Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Araujo García, directamente desde Caracas, Venezuela y el día de hoy voy a incorporar a una nueva persona a lo que viene siendo el mundo de Bitcoin Cash como un efectivo electrónico par a par que cruza fronteras y sobre todo vamos a descargarte el día de hoy para que vivas tu primera experiencia de cómo enviar y cómo recibir Bitcoin Cash mediante la wallet de Bitcoin.com. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elena y yo vengo de Rusia, San Petersburgo y aquí en Venezuela estoy realizando un brontariado. Excelente, entonces Elena, lo primero que debes hacer y que debes de saber es que Bitcoin Cash, como lo mencioné anteriormente, es un efectivo electrónico, es decir, es dinero que lo vas a poder utilizar para realizar transacciones en tu día a día bien sea para comprar en algún establecimiento comercial, para embriar remesas, hacer pagos remotos de otro país a otro o incluso hacer donaciones como parte de lo que tú estás haciendo ahorita acá en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos realizar? Vas a ingresar en tu celular, que es, bueno, este es un dispositivo Apple, vas a ingresar a App Store vas a buscar Bitcoin Wallet Wallet y vas a buscar esa misma, que es la billetera de Bitcoin.com Bueno, listo, ya se te descargó la billetera de Bitcoin.com entonces vamos a comenzar con el paso a paso de lo que debes realizar vamos a ingresar a la billetera vamos a darle a la opción de siguiente siguiente te da básicamente las facilidades para poder negociar para poder comprar, realizar inversiones dale siguiente gastar tu Bitcoin Cash en todas partes, como te comenté, en establecimientos comerciales o tiendas en el mundo, restaurantes, farmacias, siguiente y bueno, tienes que crear, por supuesto, una cuenta con Bitcoin.com lo puedes hacer de manera, con App Store o con Google Play pero te voy a recomendar en este caso para resguardar tu confidencialidad lo vamos a hacer, conservar como anonimato Perfecto, se está creando tu billetera de Bitcoin.com vamos a esperar unos minutos, ya está listo ¿Bitcoin quiere enviarte notificaciones? Perfecto Entonces, rápidamente, ¿qué necesita saber Elena? lo primero que tienes que saber es que en dado caso de que tú extravíes tu billetera, tu celular quieras cambiarlo por uno nuevo o bueno, te hurtaron el celular, ojalá así no pase y la pregunta es ajá, si yo tengo dinero en mi billetera de Bitcoin.com ¿cómo hago para recuperarlo? ¿sí? Sí Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? debes de guardar la llave privada o también llamada frase de recuperación Entonces, vas a ingresar en la llavecita que está abajo en ajustes respaldo y seguridad ¿sí? le vas a dar a copia de seguridad manual y vas a seleccionar mi billetera de Bitcoin Cash Ahora, no me muestres eso porque estas son tus 12 palabras privadas que tú después, posteriormente, puedes guardarlas en aplicaciones como LastPass o la puedes guardar en algún sitio seguro en dado caso de que tú quieras cambiar de celular se te perdió el celular o algo por el estilo es la manera que tú vas a poder recuperar tus fondos ¿de acuerdo? ¿tengo que memorizar todas estas palabras? no la tienes por qué memorizar la puedes anotar en un sitio seguro para ti vamos a la página de inicio y ahí sí podemos seguir grabando en dado caso de que se te extravíe el teléfono o algo y quieras recuperar tus fondos debes de darle acá en la parte superior donde dice añadir o importar y le vas a dar a importar cartera y allí, por supuesto, te aparece Bitcoin Cash y ahí es donde vas a escribir las 12 palabras que son tu frase de recuperación Ahora bien, vamos a aprender cómo enviar y cómo recibir Bitcoin Cash Ahora, yo voy a ti a enviarte un pequeño, unos centavos de dólar para que veas de qué manera se realiza una transacción con Bitcoin Cash entonces tú te vas a ir a la opción de recibir y vas a ver que se te va a aparecer un código QR ¿lo ves? Ajá, sí Ese código QR es el que se puede escanear para hacer pagos de manera presencial pero en dado caso que no estés directamente acá en el país o se lo quieras enviar a alguien que no esté en tu mismo espacio físico ves que abajo aparecen letras y números ¿sí lo ves? Esa es tu dirección de wallet que puedes enviar dándole a copy address ¿sí? y lo puedes enviar por cualquier alternativa WhatsApp, Telegram, mensaje de texto para que te paguen Ok, entonces yo voy a agarrar le voy a dar enviar escaneo tu código QR y voy a enviar 5 centavos de dólar continuar deslizo y listo vamos a verificar si te llegó el dinero atrás ¿viste? Ay, qué quickly ¿viste? Súper rápido ¿viste? ¿qué tal? Bien ¿hasta ahora vas bien? ¿te gusta? Sí, me gusta Ok, perfecto entonces ahora vamos a ver cómo lo puedes enviar ¿de acuerdo? De acuerdo No me los tienes que devolver tranquila pero para que sepas cómo hacerlo vamos a seleccionar en enviar Bitcoin Cash que sus siglas son BCH ¿cómo son sus siglas? BCH Perfecto entonces aquí tienes varias opciones una que es para pegar dirección de Bitcoin Cash antes te expliqué que cuando no estás en un mismo espacio físico debes arriba colocar pegar la dirección de billetera escanear código QR que fue como el que te expliqué ahorita como yo te escaneé a ti y bueno mis monederos en dado caso de que tú después guardes alguna persona después que hagas una transacción o algo lo puedes guardar y tener allí es tan sencillo como eso Elena ¿qué tal? Sí, Andrea es muy sencillo entonces te invito a que compres Bitcoin Cash y puedas vivir la experiencia día a día y bueno gracias bienvenida a usuario de Bitcoin Cash a ti gracias